Obviamente la semana pasada empezó con varios brotes, hace 15 días empezaron con los brotes en donde fueron identificados, pero bueno se amplió en esta última semana, hoy estamos teniendo cientos de dos pacientes COVID, un poco también esto... Sí, sí, te escucho. Se aceleró de esta manera y lo que nosotros hicimos también es tener el tema del hisopado rápido. Bueno, ¿cuántas personas aisladas tienen aproximadamente en el pueblo, Carlos? Hoy estamos aproximadamente cerca de las 500, que son todos contactos estrechos y bueno, acá hay un trabajo, digamos, artesanal y del COE, de la que está en la mesa de epidemiología con todo el grupo de colaboradores trabajando, llegándole a la gente, y bueno, fundamentalmente también haciéndole entender al positivo que él tiene que trasladar a todos sus contactos estrechos que se vayan aislando. Y bueno, al haber tantos números, esto se va haciendo cada vez más complejo. Yo creo que no tenemos mucha más cantidad debido a fuentes bajos que viene haciendo permanentemente todos los días, ya hoy domingo también, pero es mucha la gente para nuestra localidad. ¿Cuáles son las medidas funcionales de la comunidad que ha tomado el municipio en base a las sugerencias del COE y a lo que la mesa epidemiológica de tu pueblo ha considerado? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cómo se está manejando la comunidad hoy? Nosotros estamos, lo que adherimos sí, a que de las 20 hasta las 6 de la mañana estamos cerrados, o sea, no hay ningún tipo de actividad. Que también ahí es un poco discutible, ¿no? Nosotros adherimos con el acta que firmaron todos los intendentes, pero lamentablemente en ese horario el movimiento de gente puede ser dado por alguna fiesta clandestina o... Por ahí tampoco son controlables porque la policía ya está agotada, está exhausto y bueno, es muy difícil hacer un control. Es distinto a la ciudad de Córdoba, cuando en Córdoba a lo mejor toda la policía está en las calles, parada la gente que no circule y acá. Acá la gente no circula, pero seguramente hubo casos que se han dado de encuentro en donde se ha permitido que se dispare el tema del virus. Sí, además imagino que también el personal de tránsito y control municipal junto a la policía están muy agotados como la gente de salud, que es obvio esto porque lamentablemente todo gira en torno a la pandemia y la pandemia nos ha desgastado a todos. Sí, mirá, yo creo que a nosotros nos hicieron mirar 90 días la pandemia de lo que pasaba en Buenos Aires y lo cumplimos a rajatabla. Y resulta que ahora que nosotros tendríamos que tener cerrado, como tuvimos en ese momento, la gente está cansada, desgastada y económicamente mal, psicológicamente mal. Bueno, ayer empezamos a alargar un poco lo que sea nuevamente el estrenamiento de los clubes porque los chicos tienen necesidad. Nosotros habíamos estado, hicimos hace un mes la primera reunión con todas las directoras de las escuelas en un Zoom en donde habíamos tomado las medidas para ya ir hablando de poder por lo menos presentar al Ministerio de Educación todo lo que teníamos para que por lo menos los chicos más atrasados, que nos habían dado un promedio de un 20% de chicos que no contestaban, puedan tener un apoyo. Más allá que el apoyo escolar municipal se hace, nada más que ya uno. Pero bueno, explotó esto y estamos realmente, lo que te decía antes, si nosotros hubiéramos empezado a tener esto en el mes de agosto, julio, hoy hubiera sido totalmente distinto. Pero bueno, es la realidad, ¿no? Bueno, ¿responde la comunidad o de pronto encontrás a mucha gente que no responde? No, mirá, no se puede hablar de porcentaje. Pasa, la gente por ahí del COE y quienes están trabajando permanentemente se desaniman en cuanto a poderle hacer entender a la gente que responda. Los médicos son los que le avisan a los positivos y los positivos seguramente por ahí muchos reaccionan bien, otros no. El seguimiento, tenemos más de, trabajando en esto, más de 40 personas que siguen a cada uno de los positivos y a veces a los contactos estrechos. Y la gente, vos ves en los comercios, en estos lugares, está respondiendo. Hay controles. Pero bueno, yo siempre digo que nadie es culpable de ser paciente COVID. Es más, yo estuve aislado 14 días, fui negativo y tengo una hija que está viviendo en Rosario que estuvo casi 20 días en donde llamaba por teléfono y nadie la atendía. La hisoparon y le avisaron que era positivo al día número 20. Entonces, nosotros capaz que hacemos un trabajo más casero, más cerca de la gente, pero que alguien lo agarre, me puede pasar a mí aún, pero que alguien lo tome porque hizo algo que no correspondía. Se escutaron 8 días comer un asado, se escutaron 3 o 4 tomar mate. Cuando yo creo que ya no vale más la pena decirle a la gente, nosotros tenemos un auto que hace 180 días queda vuelta haciendo la propaganda, tomando, diciéndole qué no podemos hacer. Y bueno, no podemos decir que es gente de respuesta un 100% porque la verdad que en la realidad hoy también produce un desgaste. Lo que decís vos, nosotros mismos, nosotros no tenemos ni sábado ni domingo. Hace el 20 de marzo que estamos en esto y también por ahí tenemos, que a veces no es fácil, tener la capacidad de usar una parte del cerebro para el COVID y usar la otra para seguir con la obra o seguir todo lo que nosotros tenemos que seguir adelante. O sea, nosotros estamos pintando y terminando las escuelas, la terminal de Ongi, que parece algo utópico, pero bueno, lo hacemos pensando y en la esperanza de que esto va a pasar, ¿no? Bueno, Cali, ha sido muy amable y muy amplio y muy objetivo como siempre. Así que te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, te agradezco, te agradezco mucho el llamado y que nos permite estar en contacto con toda la gente porque ustedes, aparte del truco, allá de llegar a todos los pueblos, llegan mucho a Camilo y lo miran. Así que un saludo a todos y los que decimos siempre, nos vamos a cuidarnos. Gracias.